Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy traemos una noticia que está dando mucho de qué hablar en el mundo de la realeza. Thelma Ortiz, la hermana de la reina Letizie, se ha convertido en el centro de la atención tras una reveladora historia contada por Pilar Eire en la revista Lecturas. ¿Qué secretos se han desvelado sobre la relación entre Thelma y Letizie? Vamos a descubrirlo. Thelma Ortiz vuelve a ser noticia después de convertirse en una de las protagonistas de la nueva portada de lecturas, algo que ha conseguido gracias a Pilar Eire. Este experta en Casa Real ha dedicado su blog dentro de esta revista a contar cuál es la verdadera historia de Letizie y su hermana. Thelma fue la que más disfrutó. Después de que Jaime del Burgo decidiera desvelar algunos datos relacionados con el supuesto afer que mantuvo con la reina de España, ha salido a la luz una reveladora información. Tal y como aseguró hace unos días en Blau, todas estas declaraciones han provocado un nuevo distanciamiento entre Thelma Ortiz y Doña Letizie. Tanto es así que, desde hace unas semanas, las hermanas han dejado de pasar tanto tiempo juntas. Sin embargo, durante una de sus últimas intervenciones públicas, la hija de Paloma Rocasolano quiso acallar todos estos rumores. Por eso, cuando un reportero le preguntó por su hermana, no tuvo reparos en llenarla de halagos. Algo que la propia Pilar Eire ha recordado en su último blog de lecturas. Según ha relatado la comunicadora, Thelma Ortiz se encontraba en un parking de Madrid tras salir de una cena con Hillary Clinton cuando un reportero se acercó a ella. Señora Thelma, ¿cómo está? ¿Qué maravilla la reina Letizie? Le dijo el periodista. Pregunta a la que la ex-mujer de Jaime del Burgo se vio obligada a contentar. Sí, sí, dijo ella. Bajo la opinión de Pilar Eire, Thelma Ortiz dio esta respuesta, sin mucho entusiasmo. Segundos después, el reportero no tuvo reparos en poner a la joven entre las cuerdas, ¿cuánto la queremos, es la mejor hermana, verdad? La mejor, respondió ella. Estas declaraciones han generado una gran expectación en la sociedad. Tanto es así que, desde hace unos días, la relación entre las hermanas se ha convertido en uno de los temas más comentados. Por eso, y tras recordar este momento, Pilar Eire ha desvelado en su último blog de lecturas cuál es el verdadero vínculo que existe entre ellas a día de hoy. Thelma Ortiz se convierte en noticia tras conocerse toda la verdad sobre su historia con Letizie, es su máxima defensora. Thelma Ortiz y Doña Letizie han protagonizado la última portada de lecturas, y toda gracias a la nueva entrada en el post de Pilar Eire. Esta experta en Casa Real ha decidido hablar esta semana sobre uno de los temas más comentados, la verdadera relación que existe entre las hermanas. Después de conocer todos los rumores que han salido al respecto, la comunicadora ha asegurado que, a día de hoy, están muy unidas. Tanto es así que la hermana de la reina se ha convertido en una de sus máximas defensoras. Muy unidas en su juventud, el matrimonio de Thelma Ortiz con Jaime del Burgo las distanció. Pero las cosas han cambiado y ahora es la máxima defensora de su hermana. También ha confesado que en el pasado habían estado muy unidas, sobre todo, cuando Thelma estudiaba económicas en Barcelona. Por otra parte, Eire ha desvelado cómo vivió la hija de Paloma Rocasolano la repentina fama que adquirió su familia tras salir a la luz el compromiso de Felipe y Letizie. Thelma fue el miembro de la familia Ortiz que más disfrutó, ha confirmado la comunicadora. Además, ha compartido un fragmento de Del Libro a Dios, Princesa. Obra que fue escrita por el primo de la reina, David Rocasolano, donde habla precisamente de este tema. Thelma Ortiz fue la única que se sintió satisfecha con su nuevo papel de hermana principesca porque le encanta la farándula, la frivolidad y el mundo pijo. En resumen, la relación entre Thelma Ortiz y Letizie ha salido a la luz con nuevos detalles impactantes. Desde el distanciamiento hasta la defensa pública, Pilar Eire nos ofrece una visión completa de la verdadera historia entre las hermanas. ¿Qué opinas sobre esta revelación? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más actualizaciones sobre la realeza. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!